Agenora, Mollepe El emisera y juzgada, topas en geu y quebrantó Su corazón en mil pedazos, a nivel de sol Tal vez dime añete Loja y juma con locura Su corazón y el espuma Por ahí junde beñite Lo hipota hasta abrobaite Se imagina eternamente Pa' irse hico de repente La loja y jumecite La loja y jumecite Hoy me van a olvidarte Y el amante de tu vida Avergándome hoy viva Hoy me desea irse a perder Ay catumbo hay de ser A obligar tu conciencia Perdón te pido y paciencia Agenora, Mollepe